¿Por qué es tan importante aprender sobre ventas si yo quiero ser emprendedor? Muy pocas personas sabemos vender, la mayoría de las personas dicen todos nacemos vendedores, todos sabemos vender, en cualquier momento vendemos y montan una empresa y se quiebran porque no saben vender. Entonces yo diría que es muy importante que toda persona cuando emprenda cualquier negocio, primero que todo fuera de organizar su contabilidad, de organizar su administración, también organice cómo aprender de ventas, en eso hay que invertir. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características, esas virtudes que yo tengo que fortalecer para que me vaya muy bien a la hora de vender? Bueno, lo primero es que las personas deben respetar las ventas como una ciencia realmente, deben respetarla como una profesión, porque es que ahí está el problema, que todo el mundo dice, no, eso cualquiera vende, no es sino que uno empiece a mostrar el producto y ahí me lo vendió. No, yo tengo un amigo que me las compra o mi tía me relaciona con tal empresario y yo sé que allá me compra, entonces todo el mundo cree que improvisadamente se puede salir a vender al mercado y resulta que lo primero que hay que hacer es tomarlo como una profesión muy seria y algo que le va a conservar la compañía en el tiempo y que la va a hacer crecer, primero que todo. Y lo segundo es ya empezar a desarrollar unas habilidades personales. Jorge, ¿y qué le podríamos decir, por ejemplo, a un emprendedor que obviamente cuando está empezando tiene una estructura pequeña, pero obviamente necesita alimentarse de ventas para poder empezar a crecer? ¿Cuál sería entonces esa fórmula ideal si todavía no puede traer a otras personas? Claro, es que cuando las personas emprenden, en pequeño inicialmente, son semillas de emprendimiento, el personal es único, es una persona, o son dos o máximo tres, son dos o tres amigos que se juntan y montan una empresa. Yo como le voy a pedir que tengan área de contabilidad, área administrativa, área de exportaciones, de importaciones no van a poder tener. Área de innovación y de desarrollo. Exactamente, área de personal, si el personal son ellos. Entonces, en ese momento, ellos son las áreas, ellos son las personas, e igualmente pasa con las ventas, ellos son las ventas de la compañía. Entonces, ¿cuál es la estructura? Ellos. Ahí es donde me encanta que me haya sido esa pregunta, Juan, porque yo le digo a los emprendedores, entrénense en ventas para que su negocio prospere en el tiempo. Más del 80% de los negocios que se emprenden se acaban en el primer año y la mayoría es porque no saben vender. Y yo creo, Jorge, que en ese tema de aprender a vender, pues hoy en día hay muchas facilidades y más con lo que hay en tecnología. Hay portales, hay videos, hay gente que aprende a vender en programas como este negocio en tu mundo, con videos anteriores. Hoy en día hay muchísimo conocimiento para que fortalezcamos todo lo que tiene que ver con el área de ventas. Claro, es que a mí me preguntan mucho en mis conferencias o en los entrenamientos que yo dicto, me preguntan cada rato, Jorge, entonces, ¿las ventas han cambiado? Porque, ¿será que ya innovamos en ventas? Digo, las ventas como tal no han cambiado. Es un cliente que necesita algo y un vendedor que lo conecta con la solución. Básicamente son esas dos cosas que eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera de llegarle a esos clientes. ¿Cómo es la manera? Hoy en día existen redes sociales, existe internet, existe Instagram, existe YouTube, o sea, existen una cantidad de canales a través de los cuales se le llega con mucha facilidad y masivamente e inmediatamente a las personas que necesitan algo. Claro, entonces aquí lo que tiene que ver el emprendedor es que, además de que se está formando, estar monitoreando todas esas herramientas, esas tecnologías que le facilitan hacer buenos negocios. Y ni siquiera en un mercado local, sino en un mercado internacional. Mira, tú eres un ejemplo de eso. Yo te conocí hace unos años y Juan Carlos decía, no, yo no soy vendedor, es que yo no vendo, yo no. Y resulta que es una imagen pública, es una persona que todos lo seguimos, es una persona que todo el mundo la ve internacionalmente ya reconocido. Entonces, hoy día Juan Carlos y yo nos sentamos a conversar de ventas y cómo crecer las ventas de la compañía de él. Y creo que en una época hasta hicimos un acompañamiento a tu empresa para que tu empresa creciera. Claro, porque yo creo que ahí has tocado una cosa muy importante que es la actitud frente a las ventas. Porque yo siento que hay muchos emprendedores que dicen, no, es que yo definitivamente no es lo mío, no me gusta. O sea, como que ponen un escudo entre ellos y las ventas. Sí. Y así es muy difícil. O sea, uno tiene que tener actitud y saber que las ventas son el motor de cualquier compañía. Te voy a decir algo, es muy apasionante. Cada vez que comentas esas cosas, Juan, me inspira para contarles una pequeña historia muy personal que es de mi hijo. Yo tengo tres hijos y uno de ellos estudia en una universidad muy reconocida de la ciudad y él hizo, ya está haciendo en su práctica universitaria en el último semestre, un emprendimiento, un modelo de emprendimiento. Entonces, inició. Yo durante toda la carrera, él es ingeniero, yo le decía, debes aprender a vender, debes aprender a vender. Y él me decía, no papá, yo no quiero saber de ventas, es que lo tuyo es las ventas, lo mío es ingeniería. Yo soy ingeniero, tú eres vendedor. A ti te gustan las ventas, a mí no, a mí no me hables de eso. Y yo me hago medio frustrado con el tema. Y al final termina la carrera y me dice, estoy montando una empresa. Y yo, esta es la oportunidad. Entonces, montó la empresa y como a los ocho días me dice, sabemos el producto, sabemos a quién vendérselo, pero no sabemos cómo vender. Papá, tú me enseñas. A mí se me erizó la piel. Digo, por Dios, yo, ¿qué es esto? Por Dios. Esta es la oportunidad. Y le dije, bueno, te va a tocar hacer un entrenamiento en ventas conmigo como los que yo hago y dicto. Tienes que asistir completo, juicioso, graduarte y tienes que certificarte conmigo en ventas. Y dice, perfecto. Y lo hizo. Hizo todo el entrenamiento y cuando terminó, todos los participantes hicieron su retroalimentación de cómo habían vivido el entrenamiento conmigo y sale y le toca a él, como cualquier participante. Y dice, ¿qué aprendiste, Tomás, de tu modelo de emprendimiento y de este entrenamiento en ventas? Y me dice, aprendí dos cosas. Que las ventas hay que respetarlas porque son una ciencia como la ingeniería. Y dos, que uno sin ventas no es nada. Eso es lo que yo quería oír. Y hoy por hoy lo estoy acompañando a modelos de presentaciones de empresas y todo. Y está disparadísimo en ventas. Y me dice, no, yo de qué me estaba perdiendo. O sea que ahí, Jorge, el mensaje es muy contundente. Usted tiene que valorar las ventas. O sea, tiene que saber que son muy importantes dentro de su empresa y obviamente que hay que aprender y capacitarse de manera permanente. ¿Cómo esa sería la principal conclusión? Ese es como el mensaje. Las ventas hay que amarlas, hay que apasionarse. Yo soy un apasionado de las ventas. Yo vivo y vibro las ventas completamente. Esto para mí es pasión. No solamente hacerlas, sino enseñarlas. Y le enseño a todos los emprendedores cómo deben empezar su primer emprendimiento. Es aprender a vender. Es lo que yo les digo. Buenísimo. Jorge, muchísimas gracias. A ti, Juan. Muchas gracias. Muy bien. Estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Empresarial.